Mi padre, Orfanos Sigura desde San Zó, que te inviéramos a tener... Y te hablar que te falta algo, por eso también el triunfo adecuado para todos esos niños y bueno, ya que mirar para adelante, tengo a mi mujer que me está apoyando en todo momento y a los hijos y a Viera también, así que... Síguera, Orfanos, no me sinto, porque tengo mi mujer para siempre, hasta que me pezco. Tengo también el padre, mi hermano, que está conmigo, mi mujer que me apoye siempre a mi hijo, y la Viera que está conmigo, y esta mujer que está conmigo. Y seguro que no me sinto esto, lo que me gustaría es lo que dije, que me refiero a la Viera en toda la Viera, en toda la Viera, en toda la Viera, en toda la Viera. ¿Suscríbete cada vez que los niños, cuando puedas, en las mañana, al colegio? ¿Los horas? Síguera, la verdad. Ligues horas. Más bien voy a buscarlo a veces. Piopoli, pago, a tus paro. Porque no me gusta mucho parar ahí, que me estés mirando ahí. Pero no me gusta lo que estoy aquí, que el mundo se quita, se ve, se quita, se quita. Hoy tuve venido al centro acá, y te gritaban alguno ahí, y me daban poco de vergüenza. Y ya hay que irse a su Kendro, y a tu hija, me daban mucho así, que el Padre salí de Fonas, y el Cosmos, y el Narcos... ...y cogiste un mal día. Sí, sí. Me está poquito, pero eso no pasa a que era el día que no teníamos... Después de la derrota tenías que ir. Teníamos que ir el día... teníamos el día libre, sin entrenar, y... Y a la hija, el EFRI me era así, me era mi nomada, que... Y acompañaba la mujer ahí al centro. Ve una si me tejo que yo, y me metí, me daban mucho... Pero no me gusta mucho que me andes mirando ahí. Pero me gusta esto de que se quiten... Nes... Tu se produce una... Amechanía. Entonces, me preguntaré algo. ¿Por qué el Pao Xtagianna no se ha hecho? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste 4 gol? ¿Por qué pensaste el Pao Xtagianna? Porque fue tan mal. ¿Y le metieron 4 gols? Y ahora me eliminaron la copa. ¡Hoy 2, 2! Porque... ¡Hoy 2! 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 No quiero meter la excusa a la cancha, pero... ¿De qué quiero decir que el campo era como era? Pero... En el pueblo allá hay campos como ese. Pero seguro que en mi lugar hubiera un campo como ese. La pelota no corría. La bala... Yo sé que el campo... El campo igual para los dos equipos. Pero seguro que el campo era igual para los dos equipos. Pero yo estaba acostumbrado a jugar a ti y nos atronó. Pero... Incluso me dijo Bacayoko que la mojaban hecho para entrenar, le decía, entrenaban así todo. Me lo hizo y el Bacayoko en el mismo tiempo, cuando empezamos a la edición, que esto lo hacen los estudiantes, los quebran el piso y lo hacen los pies, así como es, sus proponencias para que puedan hacer lo mejor. Me salió todo, un día. Y seguro que fue un día muy malo, nos hicieron todos los errores. Un día negro. Madre y Mera. Madre y Mera. Espero que hayas pasado bien acá, esta hora que estuviste con nosotros. Sí, muy bien, la verdad que... ¿Sígura, cala? Muy cómodo, muy cómodo. ¿Están acá, cala? Y a las órdenes. No soy mucho de hablar. ¿Cuándo no quiero hablar mucho con los periodistas y eso? No, no, no. No es por nada. No, pero... No quiero hablar con los publicistas y eso, no es porque... Siempre fui a sí, siempre... Lo hago para qué, estoy así. Descubar las cámaras. Y siempre, soy un hombre que ha intentado a no ir frente a los facos y a las cámaras. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí. Tengo el de mi madre acá, el nombre. Tengo el nombre de mi madre acá, el nombre. Tengo el nombre de mi madre aquí. Después tengo el profesor de Uruguay que nos dio la independencia de los Uruguayos. Y tengo un indio que me gustan los indios también. Y el nombre de los hijos. Y seguro que los hijos de mi madre. Tengo falta también. Tengo otros hijos de mi padre. Me perdieron otras nombres de mi padre. Me perdieron otras nombres de mi padre. Cuando pueda me lo haré. Y también... Cuando puedo, lo haré, lo haré. Y mi mujer también. Y mi mujer también. Y mi mujer, que no lo haré. Lo importante. Yo cuento una gran cantidad de tatoas que significan algo importante. Me gusta el tatoas que hago, significa algo para mí. ¿Qué va hacer con la Tessalonicía cuando se le salen? ¿Qué me recuerdas de la Tessalonicía? ¿Qué recuerde vas a llevar a llevar a la Tessalonicía del Pauco? Y el recuerdo lo voy a llevar siempre dentro. En todo lugar desde que estaba. me va a llevar un pedacito dentro mío. Pero ni que hablar que el cariño de la gente, eso me va a quedar grabado a fuego. Y tampoco de cárter el día que me vaya a hacerme el águila con dos cabezas. Y puedo, y lo he pensado antes de irme a hacer el tránsito del bicéfono, del Pau. Antes de hacer el tránsito. Pero no necesitas mucha reflexión. No necesitas mucho reflexión para entender por qué el Pau tiene esta relación con el Pau. Seguramente no le debe quedar dudas a la gente de pensar qué es esa unión que te ha hecho la gente contigo desde el momento que tú pasas por tu mente hacer del tatuaje de los águilas del Pau en tu cuerpo y eso es. No, pero no ahora te digo. Cuando déjé, cuando me vas a ir a mi tierra. Seguramente no ahora, lo haré, seguramente antes de irme a mi tierra. Aparte recuerdo que me queda grabado la pieza. Y no solo me quedó como una amnisa, sino también me quedó en mi cuerpo como un tato. ¿Tienes significado que no lo haces ahora, sino que lo vas a hacer cuando te vayas? Porque creo que, claro, hasta la hora... ¿Cómo que se dice? No, no. ¿Qué pasa? Cuando me vas a dar todo aquí... Cuando me vas a dar todo aquí... Me vas a dar todo de aquí... Esto lo voy a dar para mí. No lo voy a dar para ver. Bien. Me agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Te agradezco con la salud. Muchas salud. Igualmente para todo. Y a tu familia. Igualmente para todo. Y lo mismo es para todos. Y una buena alegría en las competencias del PAUC hasta el final del periodo. Y mucha suerte en todo lo que te queda el campeonato como el PAUC. Gracias por ver el PAUC. Makari o Theos no lo desean así. Gracias por ver el PAUC. Nos agradecemos. Gracias por ver el PAUC. Fílicos y fílicos, en este momento nos vamos al final.